¿Quiere que hablemos del Mupac? Pues vamos a hablar del Mupac, hombre, eso es lo que le debería preocupar, porque es usted, sino el consejero de ganadería el que tiene muchas cosas que explicar a los cántabros, y no las ha explicado, y debe explicar además por qué se lo ha ocultado a los cántabros, primero en campaña electoral, porque no les dijo la verdad del Mupac, y después sabiendo que ya había perdido las elecciones y que ya estaba usted fuera del Gobierno, tampoco les ha dicho toda la verdad. Lo que usted no ha dicho y ha ocultado a los ciudadanos, señor Zuluaga, es que 20 días después de colocar la primera piedra, 20 días después, ya tenía problemas con las obras el Mupac. Lo que no ha dicho y ha ocultado a los cántabros es que un mes antes de las elecciones le entregaron un informe de una campaña de prospecciones complementarias que afectaba a la excavación y al sistema de contención de tierras, y se lo ha callado. Como se ha callado que la empresa adjudicataria del Mupac ha solicitado la paralización temporal de la obra hasta encontrar una nueva solución constructiva. Y como se ha callado que su Gobierno inició el 5 de julio, el mismo día de mi toma de posesión, el 5 de julio, un expediente para modificar el contrato, para aprobar un modificado de contrato, que va a impedir cumplir los plazos de ejecución y que va a encarecer el proyecto, ahora sí, ¿eh?, el sobrecoste del proyecto no se le puedo contar. No lo podemos saber, lo desconocemos, porque es que el expediente que la Sociedad Regional de Cultura y Deporte ha remitido a la consejera, a solicitud de la propia consejera, falta el documento, deliberadamente falta el documento clave, la propuesta técnica definitiva de la dirección facultativa de la obra y la valoración económica del modificado. Eso no lo hemos podido saber, por unas razones que usted debería poder explicar. Ha desaparecido el expediente el cálculo del sobrecoste de la obra, que, insisto, fue cuantificado en un informe de la dirección facultativa fechado el 22 de junio, que no está en el expediente. Pero no queda ahí la cosa, no queda ahí la cosa, que va, porque tres meses después de haberse iniciado el contrato, Dragados debía haber ejecutado obras por importe de 1,4 millones de euros, y a finales de junio ha ejecutado 400.000. Luego ya no empezamos bien. Retraso del proyecto, que nos va a complicar enormemente poder justificar la partida de 11 millones en los presupuestos generales. En el aire. Su fraude con la protonterapia merece otro capítulo específico y monográfico, pero de eso daremos cuenta a los cántaros cuando yo tenga sobre la mesa un informe serio, porque nosotros hablamos con rigor, no se puede hablar de oídas, y eso es lo que hay que pedirle a un Gobierno serio. Pero vamos a hablar largo y tendido de la protonterapia, con papeles, como me gusta hablar a mí, con tiempo, con calma y con papeles. Eso es.